No solamente tenemos que revisar la dirección general de bachilleres, tenemos varias áreas que estoy esperando que el señor gobernador del estado me dé indicaciones, yo espero que esas indicaciones fluyan entre el día de hoy y el próximo lunes, para no solamente designar al nuevo director general del colegio de bachilleres para los próximos años, sino también para revisar la designación del director general de servicios educativos del estado de Chihuahua, y así mismo les informo que el día de mañana habré de celebrar nueve juntas directivas de nueve universidades tecnológicas, de las cuales soy su presidente, todas las universidades tecnológicas del estado, en donde cinco de ellas tienen vencido el periodo de sus rectores, y precisamente mañana en junta directiva vamos a definir los nuevos nombramientos de cinco rectores. Entonces serían cinco rectores, sería el director general del colegio y en su caso el director general del sech. ¿De qué municipios son las universidades? Más que de municipios son universidades regionales, es la Universidad Tecnológica de Chihuahua, la Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez, la Universidad Tecnológica de La Tarumara, con sede en Huachochi, la Universidad Tecnológica de Camargo, y la Universidad Tecnológica de... ya se me olvidó cuál es el otro, pero son cinco. Pero han comenzado las preinscripciones esta semana, ¿cómo han ido en este proceso y sobre todo? Nos ha ido muy bien en las preinscripciones, al día de ayer teníamos un corte de 41 mil niños preinscritos, muy buena dinámica, como ustedes saben vamos por etapas, primero preescolar, luego primaria, luego secundaria, el flujo es muy bueno, absolutamente ningún conflicto, y creo yo que la capacitación que recibieron los maestros fue bien aceptada y eso nos permite que el flujo con los papás y con los maestros sea el ideal. También estamos viendo con mucho gusto que la problemática de otros años en donde se condicionaban las preinscripciones o las inscripciones por razón de cobros de cuotas escolares, pues ya no sucede, no sería extraño que de 41 mil casos, a lo mejor de manera aislada, pudiera haber uno o dos que sin duda habríamos de supervisar, pero en nuestros 3 mil 500 aproximadamente planteles de educación básica y en las 41 mil preinscripciones que llevamos ahorita, de aproximadamente 500 mil que vamos a tener de aquí al 16 de febrero, ha sido un proceso muy pacífico y positivo. ¿Cuál es esta demanda que se haya sugerido que se empezara antes? ¿Cómo ha ido? ¿No ha habido problema también por el lugar? En este momento no, realmente esa problemática y que sin duda la encontraremos una respuesta se habrá de presentar más en agosto, cuando ya estén bien definidas no solamente las preinscripciones sino formalmente las inscripciones y ahí es donde la pared educativa siempre tiene un espacio para maniobrar y poder resolver estos temas, porque esto no solamente se presenta en primarias, secundarias, también se presenta en los bachilleratos, en las universidades, entonces es un tema que la Secretaría ya tiene muy claras las rutas de cómo resolverlas. En relación al robo de cómputo de una escuela primaria, ¿cómo están enfrentando este tipo de hechos? ¿Fue una escuela en donde estaba cerca la comandante? Aquí es muy importante tener en cuenta un tema que nos va a llevar al otro. Primero, tenemos más de 7 mil planteles en el Estado y hasta demográficamente resulta natural, no justificable, pero resulta natural que algún acontecimiento pudiera darse de vez en vez en alguno de los más de 7 mil planteles del Estado. En segundo término, una vez entendiendo esto, quisiera yo participarles que saliendo de esta reunión yo voy a intentar provocar una reunión entre el señor Fiscal General del Estado, Jorge González Nicolás, y el señor Presidente Municipal, Javier Garfio, para ver de qué manera desde la Secretaría de Educación, con la participación de los maestros y la Asociación de Padres de Familia, podemos coadyuvar a la prevención de este tipo de ilícitos con la ayuda de la Policía Municipal y al seguimiento de los delitos ya cometidos con la ayuda de la Fiscalía. Aquí hay un elemento que sí quisiera yo compartirles desde lo patrimonial, que no resuelve el tema conductual o de valores. Desde lo patrimonial estamos cubiertos porque todas nuestras escuelas cuentan con un seguro contra robo de este tipo de cosas. Sin embargo, nosotros vamos mucho más allá. Nos interesa que haya más seguridad, para esto tenemos un programa muy importante que se llama Ponto Escuela de Pie, que se encarga de rehabilitar escuelas, de rehabilitar las construcciones para que estén en condiciones dignas, pero también este programa trae aparejado. Cuando así nos lo solicitan las escuelas, la instalación de mallas ciclónicas y la instalación de bardas de seguridad cuando así lo requieren. Pero nosotros en Chihuahua no queremos que las escuelas se convierten en instituciones amuralladas. Queremos tener una buena convivencia y para eso necesitamos la participación de otros entes, como es la Presidencia Municipal y en su caso la Policía Única, que depende de la Fiscalía. Entonces, hablo ya del seguro, ¿cuánto tardará en entregar ese seguro? No es rápido como quisiéramos, es con una tardanza similar a la de un robo de un vehículo, al de un robo de una casa habitación. Sin embargo, lo importante de esto es que, como esto no sucede todos los días, afortunadamente tenemos la capacidad en la Secretaría de Educación para hacerle frente de inmediato, poder dotar con lo que les está haciendo falta en los próximos tres o cuatro días hábiles y a partir de esto recuperando los recursos, bueno, volver a dotar nuestros almacenes de lo que sea necesario. Gracias. 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 Gracias.